Pues sí, parece que te veo un poco más delgada. ¡Ay, pues sí estoy comiendo súper bien! Ya, pero como son cosas saludables y mucha verdurita y fruta... ¡Eso sí! Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues hoy te voy a contar un cuento. ¡Bien! ¿Por qué? ¡Ya lo sé, ya lo sé! ¡Es la hora del cuento! ¡Qué cuenta que te cuenta! ¡Un cuento te contaré! Pues mira, hoy tenemos una niña que se llama Tácara. ¿Tácara? Sí, y es Tácara la niña de cristal. ¡Hola! ¿Una niña de cristal? Sí, porque eran todos transparentes en su ciudad. Bueno, bueno, pero mejor os lo contamos, ¿no? ¡Eso, eso! Cuenta que te cuentan, un cuento te contaré. Tácara la niña de cristal. ¡Hola! Tácara la niña de cristal. Cuentan que en el país de los lugares blancos, todo, todo era blanco. Los hombres y las mujeres que allí vivían eran transparentes como el cristal. Un día apareció en el cielo un arco de colores, se quedaron tan asombrados que desde entonces lo único que hacían era recordar aquel arco de color que un día iluminó su país. Miraban y miraban hacia arriba, esperando que volviera y tiñera todo con sus colores. Pero el arco no llegaba. Un día en el que todos esperaban, Tácara, que era una niña muy valiente, decidió que iba a buscarlo. Recorrió tierras, subió montañas, atravesó ríos helados y llegó a un desierto blanco, donde aparecía y desaparecía una inmensa cortina de colores que llamaban aurora boreal. ¿Tú sabes dónde vive el arco de colores? Le preguntó. El arco vive en el país de Iris. Para llegar allí tienes que atravesar mi cortina de luz. Tácara cerró los ojos y saltó sobre la cortina de luz. Allí encontró una señora junto a un cofre que tejía los colores que de él salían. ¿Cómo podemos conseguir que mi país se llene de colores? Preguntó. Tenéis que encontrar pedacitos de color, unirlos y subirlos a la fuente de luz. Tácara fue a contarles a sus amigos el secreto para que todo se llenara de color, aunque no estuviera el arco iris en el cielo. Los habitantes del país transparente se fueron a lugares lejanos en busca de cristales de colores, papeles de caramelo, telas, pétalos de flores. A la vuelta los pegaron y los cosieron hasta tejer una red de muchos colores. Cuando terminaron la lanzaron hacia arriba entre todos. La red subió, 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 subió por el aire hasta llegar a la fuente de luz. En ese momento, rayos luminosos de miles y miles de colores inundaron el país de los lugares blancos. Desde entonces, el país donde vivían los hombres y mujeres transparentes se llama el país de los colores cambiantes. Allí todos viven felices, rodeados de colores que surgen por todos lados. Y colorín colorado, este bonito cuento ha terminado.